¡Suscríbete al canal! Y básicamente es por eso, ¿no? Porque hay mucha variedad de estilos, de ritmos, de música, como te decía, pero somos muchos músicos que animamos de muchas bandas y para ese tiempo, cuando nos formamos en aquellos años 90, finales de los 90, estábamos muy, muy influenciados por bandas como el Chalito Público, como Mano Negra, o Los Oscadillas, bandas locales como Los Amigos de Visiles, Los Cusanos. También bandas como, por ejemplo, Maldita Vecindad en México, que también cantó muchísimo. También, digamos, como esas bandas que a veces hacían circunciones con percusión, nos pareció muy interesante eso. Y bueno, también en la actualidad contamos con músicos invitados de mucho nivel, como por ejemplo el parque que está conectado, que se llama Eloy Dávila, que es un baterista, que es un gran músico y aparte de eso también es un profesor de batería y también de música. Él también ha aportado mucho a la banda, mucho sonido productivo y temas rítmicos. Nos gusta la música que te haga como que mover el piecito, la cabeza y el corazón, por así decirlo, ¿no? Nos gusta que la gente, básicamente, cuando esté en un show nuestro, pues la pase bien, por un instante se conecte de toda esta locura de mundo que a veces vivimos y que nos toca vivir, que es muy complejo y a veces uno dice, pero ¿por qué pasan estas cosas, no? No sé, bueno, básicamente, hacemos música, lo que queremos es que por un instante la gente, pues, como por ahí decían los panas de la sonora para hacer a una banda de Skaki, de Kadaka, que también tenía tiempo por ahí tocando con nosotros también, ellos decían una frase muy interesante que nos parecía muy cómica y muy divertida, que era apagar la mente y abrir el corazón. ¡Gracias!